Nintendo suele ser muy injusto con algunas de sus franquicias. El año pasado la serie de Metroid cumplió 30 años y contrario a lo que muchos podrían pensar, su celebración pasó desapercibida por varios jugadores e incluso por la propia gran N. Obviamente los fans nos hicieron esperar para alzar la voz y denotar su molestia. ¿Por qué si la gente ubica también a Samus y su concepto espacial, Nintendo no realizó algo para conmemorar su notable legado? Durante la pasada edición de E3 2017 y luego de aguantar vara por varios meses tras el desastroso Federation Force, Nintendo reveló un segundo título en el que estuvo trabajando desde 2015 y que bien pudo haber sido como el juego que celebrará el aniversario. Se trataba de un remake para 3DS de Metroid 2, juego que vimos en Game Boy por allá de 1991, el cual retomaba esa exitosa fórmula en 2D que posicionó a la serie. Aún más sorprendente se reveló que estaba siendo desarrollado en colaboración con Mercury Steam, estudio español que saltó a la fama en 2010 por su trabajo con Castlevania Lords of Shadow, por donde se le viera resultaba una inesperada sorpresa. ¿Qué también salió esta apuesta colaborativa? Siendo honestos, mucho mejor de lo que incluso el más fan clavado podría esperar. Metroid 2 La premisa de Metroid siempre fue relativamente simple y su secuela no fue la excepción, ya que lo que hizo fue ahondar un poco más en ella sin desviarse mucho de la trama central de salvar al universo. Obviamente, este remake mantiene intacta esa simple idea. Luego de haber acabado con los piratas espaciales y su lideresa Mother Brain y de descubrir los atroces los planes que preparaban, Samus embarca hacia el planeta SR388, el hogar de los Metroids, para así exterminarlos y erradicar el riesgo que significaban para el universo. Sin embargo, y conforme más se va adentrando en las entrañas del astro, pronto va descubriendo que estas criaturas cuentan con varios tipos y clases feroces, pero que no serán tan sencillas de eliminar. Así de simple es la historia del juego, sin más ni menos. Pese a lo sencilla que resulta, su premisa no sufre por carecer de narrativa compleja. De hecho, esto es uno de los puntos más sólidos del juego, ya que el manejo inteligente de aspectos como sus cinemáticas, musicalización, ausencia absoluta de diálogos o hasta los propios encuentros con los Metroids, hacen que una historia tan sencilla como la que aquí se aborda, te mantenga interesado en todo momento y se quede siempre presente. Además, tiene varios elementos extra y sorpresas que no solo complementan la narrativa, sino que la hacen sentir diferente y hasta mejor abordada. Metro y Samus Returns es un juego que retoma la fórmula de un juego de acción y aventura en 2D, la misma que sirvió como base de la franquicia hasta antes de la llegada de la saga Prime. En este tomamos el control de Samus, una heroína que se embarca para explorar diversos laberintos plagados de habitaciones con enemigos, acertijos y secretos en los que tendrá que ir abriéndose paso con la ayuda de todo el arsenal que carga en su armadura. A primera vista, pareciera que el remake se limita a retomar los elementos del título original de Game Boy y demostrarlos con una presentación más vistosa y llamativa, sin ofrecer algo adicional. No obstante, tiene algunos contados y discretos componentes que le dan frescura a los controles. A la par de habilidades insignia como el Power Beam, Ice Beam, Wave Beam, Misiles y Morph Ball, contamos con otras nuevas como el Spacer y el Plasma Beam, modificaciones de rayo más potentes, el gancho Grapple Beam, el Space Jump y Screw Attack variantes del Salto, la Spider Ball que nos deja trepar por las paredes o el Gravity Suit que nos permite movernos libremente bajo el agua. También hay varias mecánicas que, aunque familiares, son relativamente nuevas. La primera es la opción para disparar hacia prácticamente cualquier ángulo cuando nos encontramos detenidos y presionamos el botón L. La segunda recae en el rechazo de ataques como un parry que, al ser presionado en el momento exacto previo a una agresión enemiga, le devuelve el embate al rival y lo deja a merced de un contraataque. Por último, contamos con una gama de cuatro habilidades conocidas como Ion, que nos dejan acceder a poderosas y prácticas destrezas como lo son un escudo que nos protege de prácticamente cualquier tipo de daño, ralentizar el tiempo brevemente, hacer una lluvia de disparos continuos sumamente veloces o escanear nuestro entorno para darnos una idea de lo que se oculta en los mapas. Toda esta combinación de habilidades estructura un gameplay que es familiar y fresco al mismo tiempo, sorprende lo increíble y fluido que funcionan todas en conjunto y lo bien que se complementan las habilidades viejas con las nuevas. Lo mejor es que ninguna se siente metida a la fuerza o que esté de más, ya que siempre tendrán una utilidad que tarde o temprano nos será de enorme ayuda en reiteradas ocasiones. Además, todas le dan mayor variedad a la experiencia. En cuanto a su dificultad, esta es balanceada, ni muy fácil ni muy difícil, y su campaña tiene una duración de 10 a 13 horas, el promedio en la franquicia. Por otro lado, su triple value podrá ser visto como algo escaso, ya que cuando lo acabamos solo se nos invita a volver a jugar el título con una dificultad más alta o para conseguir todo lo que nos faltó. El diseño de sus laberínticos escenarios es otro detalle a resaltar. El título retoma el mismo bosquejo de secciones que vimos en su contraparte original de 8 bits, pero lo reestructuró con nuevos pasillos, secciones, áreas y habitaciones que expanden enormemente al mundo de SR388. Obviamente esto incitará al jugador para que haga backtracking en reiteradas ocasiones, para dar con lo que sea que busque, como lo son las municiones, nuevas habilidades, los metros que son necesarios para derrotar y así proseguir con la trama y más allá. Para facilitar este proceso, que podría volverse tedioso, se implementaron varias y prácticas estaciones de teletransportación. En verdad te maravillará la manera tan vistosa, amplia y variada en la que los desarrolladores diseñaron el planeta que aquí exploramos. En cuanto a la presentación, esta no le pide nada a las entregas clásicas en 2D. El juego luce increíble en todo momento y bien delineado, tanto así que los 3Ds que hemos visto de este no le hacen para nada justicia a lo que vemos ya corriendo en la pantalla del 3Ds. Asimismo, el efecto en 3D está bien implementado, pues permite jugarlo de manera continuamente sin problema alguno. También tiene cinemáticas que, si bien son pocas, todas lucen bellas y aparecen de manera natural y fluida sin afectar a la narrativa. El único apartado con algunos defectos es el musical. Las melodías que componen la banda sonora son geniales, pero nunca llegan a sentirse épicas. De hecho, cabe señalar que varios temas son provenientes de otros juegos de la serie y esto le resta un poco a la sorpresa u originalidad. Decir que este es un buen remake sería quedarse cortos. Se trata de un juego que retomó un viejo clásico para trabajarlo y reestructurarlo de una manera como pocas veces ha visto dentro de las consolas de Nintendo. Metroid Samus Returns es increíble, es un remake que resulta familiar y fresco al mismo tiempo y, aún más importante, entretenido y retador. Si bien es verdad que tiene algunos errores, estos no demeritan en lo absoluto el gran trabajo que hicieron la gran nene y los españoles de Mercury Steam. Sin importar si son fans o no, este es un gran juego que deben de probar todos aquellos que tengan cualquier consola de la familia 3DS, por ello le damos una calificación de 92. Para una reseña más completa recuerda checar atomics.bg